Las Obras Y con el Romantic Peewee Échale Julio Ramírez Estrella de la Cumbia Que dolor siente en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siente en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y bendita Regresa y bendita No me hagas más sufrir Y más llorar Regresa y bendita Regresa y bendita No me hagas más sufrir Y más llorar El Invencible El Invencible Héctor Hector Hector Jessica Paola Jessica Paola El Invencible De Guatemala De Guatemala De Guatemala Que dolor siente en mi corazón Y es por ti Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y bendita Regresa y bendita Regresa y bendita No me hagas más sufrir Y más llorar Regresa y bendita Regresa y bendita Regresa y bendita Regresa y bendita No me hagas más sufrir Y más llorar Regresa y bendita Regresa y bendita Regresa y bendita Regresa y bendita Regresa y bendita